Nuestro invitado de hoy para conversar es una persona que me ha sorprendido muchísimo. Dedica su vida a hacer resistencia y a luchar por una Colombia mejor a través del humor. ¡Hágalo, hágalo por los pecadores! Y uno dice, bueno, je puta, yo en esa lista así estoy, caminé. Y mientras en medio de tanto dolor nos saca risas, consigue que nos preguntemos si en serio nos queremos seguir matando. Estas son palabras mayores. René Jiménez, bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo vamos? Qué rico. Muchas gracias por tu invitación. Y qué chévere, qué bonita tu presentación. Aquí poniéndole seriedad a la política. Feliz de tenerte, feliz de tener tu humor, de tu energía y sobre todo tu brillantez, porque una de las cosas que a mí me impactó desde el principio, en el caso tuyo, porque yo al principio te vi y entonces a mí me impactó mucho, porque tú eres un derroche de energía todas las mañanas. ¿Qué pasa? ¿Te tomas algo raro? ¿Qué haces? Cuéntame. No, 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 nada, nada, tintico, tintico, de ese estimulante no paso. Digamos que ya lo que hay es muchos años de experiencia para un escenario, y sí es un derroche de energía porque pues yo lo aprendí del teatro, ¿no? Esto es un juego. Preséntase en una misma hora crítica política, humor, noticias, actualidad, sin una banda sonora detrás, sin un acompañamiento, sin una producción y en directo. Me parece una cosa increíble. Yo creo que tengo que grabarme estas cosas y a veces editar porque cometo errores, porque los invitados me dicen para, porque no sé qué tal, y tú lo haces en vivo y en directo. Eso me parece un valor de una honestidad y una transparencia increíbles. Yo soy un comediante. Yo, yo, mire, yo estudié, estudié mi bachillerato de manera autodidacta porque mi madre se enfermó cuando yo tenía como 13 años, entonces tocó sacar eso, y yo tengo el mismo título de bachiller que tiene Macías. Yo soy un bachiller académico gracias al examen de validación general, que le daba a uno no solo el título de bachiller, sino el puntaje antiguo del IFEX, donde obtuve un puntaje muy bueno, y me fui para la Nacho, y a donde el examen del IFEX es para lo único que sirve, pues para certificar que uno terminó el bachillerato, presenté mi examen y pasé. Y mira que fui al mejor examen, me enteré de la manera en la que se enteran los pobres, porque en la universidad le dan a uno, ¿cuánto te sacaste en el examen? Pero eso hay que pagarlo, eso eran como 50 pesos, una joda así. Yo no tenía para esa vaina, hermano, yo tenía 1.500 pesos de presupuesto diario cuando entré a la U. Entonces todo el mundo, en sociología entraron 14, sí, sí, porque así entran, ¿no? Eso es un montón, no, no, eso es como si fuera ingeniería o medicina. Y todo el mundo fue y pidió su coso. Entonces un día estábamos todos, como ven, nos primí para la hermana, y todos, ay, mira, yo soy el 2, yo soy el 4, yo soy el 6, yo soy el 14, ¿y quién es el 1? Y yo tuve que asumir con mi pobreza que el número 1 era yo. Sí, entonces, bueno, en fin, entré a la Nacho, hice mi sociología, y como a la mitad de la sociología encontré la cuentería. Cuando vi un cuente, era como a los 16, que fue cuando entré, porque la nacional le abre a uno la puerta a todo, no me gustó. O sea, yo, uy, qué man tan aburridor, Dios mío. Cuando vi el discurso de los que tiraban piedra o de los compañeros de las organizaciones sociales, mi mamá también había pasado por la universidad pública de una manera muy preventiva. Como todo padre de universidad pública, mire, usted pasa a los Andes y su papá se siente feliz. Pasa a la Jageriana y su papá a los Andes, le da un besito, le dice, mi hijo, bueno, vamos a hacer el sacrificio. Usted pasa a la nacional y sus padres sienten una mezcla de felicidad y preocupación. O sea, él dice, sí, pero por dentro, ¿y qué tal el chino vaya y empiece a tirar piedra? Y a todo el mundo le dicen lo mismo. Mira, a todo que entra a otra universidad le dicen, mi hijito, felicitaciones. A uno le dicen, yo lo voy a matricular a usted allá, pero es para estudiar. No lo quiero ver metido. Y mi mamá de una manera muy inteligente se me dijo, no, escúchelos, señora. Y yo cuando les escuché, me di cuenta que los mamá repetían el mismo discurso desde los 80. Inclusive hoy usted encuentra el mismo discurso. Un mamá que se para allá y, compañeros, el país se encuentra dominado por la bota militar. Y no se pregunte, este man viajó al futuro. ¿Cómo hace para mantenerse tan fresco de piel, pero tan viejo discurso? Entonces, entre todo lo que hice tal, salí un poco de la universidad, encontré unos manes que hacían en la calle otra forma de cuentería y en las universidades privadas, que estaba cargado de anécdotas del cotidiano noventero, porque estamos hablando de finales de los 90, y de mucho humor. Y dije, por ahí uno tal vez pueda decirle algo a la gente, que además no solamente sea la mamertería que tenemos que tumbar al gobierno, sino algo muy importante, es que tenemos que cambiar como personas, porque esto de gobiernos, constituciones y leyes no sirve para un carajo. Entonces ahí empecé a jugar con lo de los cuentos y los cuentos y los cuentos y los cuentos. Y cuando terminé mi sociología, los cuentos me daban para vivir. Pero tú en la universidad hacías ya... No, en la universidad. Sí, estando en la universidad ya lo hacía, pero nunca lo hice dentro de la universidad. Ya lo hacía, era por fuera. E inclusive lo hice porque era buen negocio. O sea, porque yo ya me paraba y hacían un ruedo 20 mil pesos, y 20 mil pesos para un estudiante que tiene 1.500 pesos diarios cuando el almuerzo era 2.000. O sea, 20 lucas diarias, guau. Es más, yo era el zar del salón. Sí, sociología, universidad nacional. Yo era el que tenía para copias, para el almuerzo, para mandar a hacer las impresiones. O sea, a mí me metían en los trabajos de relleno por existir. El capital funcionando, mi hermano. Sí, es que también el poder financiero. O sea, que eras un capitalista total. Claro, claro. No, no. Y créeme que sí, créeme que fue esa ambición a tener dinero. Bueno, uno viene de abajo. Y antes de contar cuentos para vivir, hice de todo. Yo vengo del Quiroga, que está al lado del Restrepo. Entonces, soy de un barrio de zapateros. Entonces, yo fui ayudante de cortador, ayudante de soladora, ayudante de terminado. Fui cortador, efectivamente. Sé lo que es ganar a destajo. Sé qué es hacer bolsa. El último trabajo que hice antes de descubrir los cuentos y descubrir que los cuentos me dan plata, fue armar traperos. Eso fue lo último que hice. Llegué a una fábrica de traperos. Llega como en tercer o cuarto semestre de sociología. Y apenas vi cómo tenía ese maneno de ese desorden, le hice división del trabajo, organizé, le tripliqué la producción. ¡El hombre me amaba! Pero me le fui, obvio, en enero, ¿no? A estudiar y tal. Inclusive, la empresa hoy es una empresa más o menos mediana de productos de aseo. Pero ahí encontré esos cuentos y empecé a contar. Y empecé a contar fue en la calle. Mi escenario natural fue el chorro de Quevedo, el parque de Lourdes, el espacio de Ciudad Salitre, que digamos que es lo más grande que hice. Trabajé en los buses, donde aprendí muchísimo de la humildad, muchísimo de la gente, de ir, de venir. Y digo, trabajé en los buses porque, te digo, era un negocio, era un negocio muy rentable. Yo me subía un bus, me sacaba 5 mil pesos. Entonces salía de mi casa al sur, me iba hasta el norte, porque, obvio, el ojo de dónde está la plata. ¿Y qué contabas, por ejemplo, en los buses? En los buses contaba cuentos de Jairo Aníbal Niño, historias cortas, historias adaptadas de la literatura, porque uno en el bus tiene 10 minutos. ¿Sí me entiendes? No hacía nada de activismo en esa época todavía. No, no, para nada, nada. Yo contaba cuentos de amor, contaba... Y en el bus, que es público súper popular, tienes que tener algo que le pegué a todos. ¿Sí? Entonces, el amor y la locura. ¿Sí? ¿Y por qué el amor es ciego? Y voy... No, 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 no. ¿Por qué la gente le quita los pétalos a las margaritas? Uy, con ese cuento una vez me saqué en un bus 70 mil pesos. ¿Sí? En un cuento de 10 minutos. Yo me había... ¡Ay, Dios mío! ¡Changos! O sea, hace años tengo la habilidad. Y vuelvo y te digo, era mi trabajo, era mi negocio, era de lo que vivía. Entonces, cuando terminé la carrera, dije, no, yo tengo que seguir haciendo esta vaina. Y también hacía música, estudiaba en la Sinfónica Juvenil en Bogotá, trabajaba con Oscuras con el 20 de Julio. Entonces, seguí dándole a los cuentos, seguí dándole a los cuentos mientras saliera un, digamos que un empleo o un trabajo real y que además me diese más dinero. Porque es algo que he aprendido, y soy hijo de un economista, es costo de oportunidad. O sea, ¿por qué vas a sacrificar tu vida? ¿Sí? ¿Por qué vas a sacrificar tu tranquilidad? ¿Por qué en vez de irte, rascarte el ombligo, andar en una bicicleta por medio del monte, estar feliz y dichoso, vas a ir a meterte en una oficina, o vas a responderle a un jefe, o vas a levantarte determinada hora? Eso siempre lo he tenido claro. Entonces, había que hacerse esa pregunta. Entonces, paradójicamente, seguí. Y entre todo lo que hice, vine a terminar a Boyacá. Creo que ya gastamos muchísima plata, muchísimo tiempo, y pusimos muchísimos muertos para poder firmar un tratado, a ver si podemos sacarlo adelante, como cualquier país civilizado. Y en Boyacá seguí haciendo cuentos. Hay una cosa indescifrable contigo, y es que es dificilísimo calcularte la edad. Sí, ¿cierto que sí? ¿Cuántos años tienes, hermano? Confiesa, confiesa, confiesa. No, me cuido. Mis gresos son únicos. ¿Cuántos años tienes, René? No te escapes. Estoy al borde de los 41, estoy a 27 días. En tres semanas, en cuatro semanas, cumplo año. Oye, ese calendario que tú estás viendo, ¿se puede mostrar el calendario? ¿Es un calendario de taller de mecánica? No, 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 eso no es normal, no. No, para eso está Instagram, para eso está Instagram y el otro perfil. Tampoco somos talentos con el computador. Entonces tengo 40, ¿sí? En realidad, por eso te hablo. No eres un millenial, no eres un millenial. No, 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 no. Entonces iba contando. Bueno, finalmente yo me dedico a narrar y a contar, y eso ha sido desde entonces lo que paga mi vida. Eso es lo que hago todos los días. O sea, empiezo a hacer políticas porque empiezo a meterme y finalmente empiezo a crear este espacio. Y esto es ya chiquito. Tú tienes un espacio que es una radio, porque tú realmente lo que haces es una labor de radio, diaria, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana, hora colombiana, que yo los invito a que lo vean. Y que lo vean con una mentalidad bastante abierta, porque les puede pasar lo que me pasó a mí al principio. Y es que inmediatamente empiezas a escuchar a René. Tú dices, este tipo está loco. Y es más, si no coges el capítulo desde el principio, es posiblemente lo que te va a pasar. Pero resulta que cuando uno empieza a escuchar eso y empieza a ver ese derroche de energía y empieza a ver cómo mezcla el humor con la crítica política, con la actualidad, con una producción espontánea, con una serie de apuntes brillantes, te das cuenta que detrás de eso hay un cerebro. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy, hermano. Vamos, ahí vamos. Sí, sí, ahí te voy contando. Finalmente yo llego a que voy a caer como es más pequeño, entonces digamos que el hecho de que yo sea la única persona que cuenta empieza a cobrar protagonismo. Y los estudiantes de la universidad empiezan a decirme, venga, es que hay una cosa, ¿usted por qué no nos ayuda? ¿Usted por qué no se mete? ¿Usted por qué no? ¿Sí me entiende? Diga algo. Entonces yo empiezo a decir, pero muy suave, ¿sí? Y abrirles espacio a ellos en mi espacio de cuentería dentro de la universidad. ¿Que digas qué? ¿Qué querían? ¿Que te metieras en activismo político? ¿Sí me entiende? Sí, o sea, ¿usted qué tiene para decir? O ayúdenos por lo menos con su gente, porque yo creo un espacio... Ayúdenos con su labio, porque con esa facilidad de expresión que tienes... Ah, no lo dudé. Por realidad ser gaitán, hermano. Pero es que también hay uno que tiene que ser inteligente y no dejarse usar, o sea... Exactamente. Eso lo iba aprendiendo también con los años y con ellos mismos, ¿sí? Porque yo empiezo con un movimiento estudiantil y en el 2008 nos vamos a caminar hasta Bogotá para defender los derechos de la universidad. Hablo de una universidad que tiene 15.000 estudiantes solo en la sede de Tunja, ¿sí me entiende? De 10.000 estudiantes en la sede de Tunja, entonces muchísima gente. Y logramos movilizar 1.500 personas, inclusive quien finalmente lidera el movimiento es el exgobernador, hoy exgobernador de Boyaca, porque acaba de terminar su periodo, Carlos Amaya, que es una persona muy joven. Que inclusive también a lo que tú dices, ¿no? Con él tocó, bueno, usted habla muy mal, mano. Si venga, se para así, mire así, venga, le va a enseñar cinco o seis trucos, aprenda esto, las expresiones se manejan así, pero métase. Y yo no me meto. ¿Por qué? Porque yo manejo mi carreta en la forma en la que la hago y he encontrado en el humor, el switch con la gente, ¿sí? El click para que la gente la escoja, para que la gente lo entienda, sobre todo para bajarle la violencia a la vaina, ¿sí? Ese siempre ha sido el click, la forma en la que entro. Digamos que yo entro en ese movimiento escuetamente. Luego en el 2013, cuando hay el paro de los campesinos, más que reaccionar ante las peticiones de los campesinos que eran justos, yo reacciones frente a la violencia. Por ahí te conocí. Uy, Dios mío. En un video que dijiste algo así como que el paro campesino estaba muy duro, creo que ese fue uno de tus videos más populares. No, ese es el del paro camionero. Póngale cuidado. El del paro camionero. Si la gente se está quejando, no es porque venga aquí Uribe a decírselo. No creo que a ellos Uribe los haya mandado. Lo doy mucho. Tampoco creo que haya venido Petro, ni haya venido el mismísimo Chávez. Yo creo que la gente se está quejando porque se muere de hambre. Sí. Ese es el del 2016. Pero en el 2013, yo estoy viviendo en Tunja, que es una ciudad que es un pueblo grande. Eso tiene seis cuadras de ancho. Y no es mentira, hay un pedazo de la ceja porque los tunjanos se me tocan. Es que sí tiene como ocho o diez cuadras de ancho. Lo cierto es que tiene loma y valle como toda ciudad de Colombia. Y es una ciudad muy pacífica. Es una ciudad donde a uno la verdad es muy segura, es muy tranquila. Así de fría como es, así de tranquila es. Pues teníamos que vivir unas escenas dantescas. Dos de la mañana. Eso parecía el conflicto en Serbia, Kosovo. Dos de la mañana. La policía explotando por toda la ciudad. Sirenas que se veían. Son dos lomas básicamente lo que domina la ciudad. Entonces se venían sirenas por toda la... La situación era dramática, era tenaz. Y pues la gente no está acostumbrada a eso. Entonces ante eso, dándonos cuenta que la violencia era una repetitiva, repetitiva, repetitiva. Un día yo me quedé pensándola como... Más bien conmoviendo a los chinos de la universidad, los líderes estudiantiles que trataban de hacer, que trataban de plantear. Y me craneé la del cacerolazo. Si esta noche el cacerolazo está tarde, muy seguramente salga, hermano. Para que estos actos de violencia no se repitan, necesitamos es que todo el pueblo salga a la calle. Y le dije a otro pelado que vivía al lado más norte de la ciudad, le dije, esta noche deberíamos lanzar un cacerolazo, hagámoslo. Entonces nos fuimos para la casa, en una ciudad totalmente inmóvil. Nos sentamos en el computador y empezamos a lanzar y a lanzar y a lanzar la vaina. Y la vaina prendió. Y prendió de una manera tan brava que, bueno, no solamente se contagió la ciudad, salió toda la ciudad. Paradójicamente yo no salí. Yo me quedé en mi casa, cuidándome a las nachas. Pero salió toda la ciudad. Y al otro día salió todo el país. Pero escúchame, me estás diciendo que tú te inventaste el cacerolazo. Yo no me inventé el cacerolazo, porque ya lo habían utilizado, lo había visto en Argentina y lo había visto en Venezuela. Pero en Colombia entonces lo introdujiste tú. Bueno, sí, sí, ese sí. Claro, al otro día apareció el partido del tomate, a decir, yo tal, pero yo tengo la prueba irreputable que tengo la, bueno, el, ¿cómo se llama? Trenzmam le manda a uno el, Trenzmam le manda a uno el recuadro de usted fue. Yo tengo por ahí esa fotito guardada en algún lado. Aquí vamos a hacer un alto porque te voy a rendir un homenaje. Vamos a poner un pequeño vídeo para que vean ustedes la intervención de René durante una acción en vivo, digamos, en la que él está en la Plaza de Bolívar. Esa fue una de las cosas que a mí más me impresionó. ¿Por qué? Porque yo estoy montando un documental que es sobre el Palacio de Justicia, que tiene dos partes, que entrevisto a la fiscal del caso Palacio de Justicia, Ángela Huitrago, que hago todo el recorrido por lo que es el militarismo en Colombia, la violencia, los crímenes de estados, en fin, al final termino hasta diciendo cómo se gasta el Ministerio de Defensa el presupuesto de guerra. Sí, la platica, los 41 billoncitos de pesos. Pero resulta que haciendo ese estudio para ese documental veo un vídeo tuyo que es en Facebook, creo que fue en Facebook, en el que tú estás con el teléfono ahí parado en la esquina de la Plaza Bolívar, que por una parte venía el ESMAD, por otra parte venían las manifestantes, por otra parte se veía el Palacio de Justicia y tal. Y en una explicación de un minuto me aclaraste la realidad colombiana. Aquí están quienes están esperando el resultado de la violencia, quienes aún creen en la violencia como una herramienta, tanto el pueblo como el Estado, que está allá al otro lado. El Estado no cree en la violencia como una herramienta, el Estado se basa en la violencia como su mayor herramienta. Por eso hoy el presidente Duque sale montado en un avión, es su mayor acto de violencia contra el pueblo. Le importa un carajo este pueblo, que pueda que sea una minoría, pero es el pueblo que él decidió gobernar. Porque finalmente, si uno solo gobierna para quienes lo eligieron, la democracia termina convertida en la tiranía de las mayorías. Ahora les voy a mostrar el otro lado. Ustedes saben que yo no tengo mayor equipo ni tal, y aquí hay que correr harto, porque estamos entre la policía, los gases y el olor a felicidad verde, que ustedes saben que siempre está por ahí. O sea que aquí está el otro lado. Hace poco salieron los profesores, a esta hora solamente hay jóvenes, solo pelados. El 90% de lo que hay son pelados. Yo soy un anciano. Aquí está el otro lado. El pueblo que se manifiesta, pero no sé de cuándo acá, al pueblo que se manifiesta, le traen al artista que lo entretiene. El artista que lo entretiene, entretiene solo un segmento de la población. Ya trae solo un segmento de la población. El artista es chévere, pero el artista debería dejar hablar más a ese pueblo que está ahí. Y allá está el lado más perverso de todos. La burla. El Estado, en representación de sus líderes, el presidente, la vicepresidente, se burla no solamente de los colombianos a invitarnos a un diálogo que sabemos que es estéril, sino que se burla de los poderes, al poner su mensaje sobre el recinto, el poder legislativo del país. Así, entonces, nos queda claro que el presidente, sus amigos, a los que les gusta ejercer la violencia a un pueblo que no ha encontrado otra forma más que la violencia, escuchen la música, es el presidente y sus amigos los dueños del poder absoluto. Por eso son dueños de este, del Congreso al que manejan con este, y dueños de este, al que últimamente manejan con chuzadas, asesinatos, intimidaciones y lápidas. Si esta marcha no se la toma el pueblo de verdad, la gente de la vereda, del barrio como yo, va a terminar muy seguramente convertida toda esta movilización en simple y llanamente una acumulación de ira, una validación al discurso del Estado, y una y otra vez matando a Jorgelíez del Gaitán en la esquina que queda al fondo de todo el mierdero del día de hoy. Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Qué estabas haciendo ese día? ¿Por qué hiciste eso? Cuéntame. Bueno, ese viene, primero que todo, miedo no hay, porque uno ya está más acostumbrado a esa vaina por la universidad. O sea, yo no le he puesto y tengo que confesar una piedra a un señor agente de la ley en mi vida. Sin madrasos todos los que se haya podido y como decían en la facultad, pues para que una piedra si hay pólvora, gases, nada, mentira. Pero esto que tienes allá atrás en la estantería ¿no es una cauchera? No, 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 todo es limpio, puedo sacar una biblia de ahí, inclusive. No le digo para que la uso, pero ahí está. ¿Qué pasó ese día? No, jamás, compañero, jamás. Ese día lo que pasó, paradójicamente ese día yo iba a la marcha como tal, pero no alcancé a llegar a la marcha, tuve que hacer otra vuelta en Bogotá y llegué a ese instante, o sea, a la conjugación de ese instante. Miedo al tropel no hay porque como tú lo decías yo tenía otro video más en el que había salido en el 2016 con el paro camionero en el que efectivamente también me fui de chismoso a ver el tropel, mostrarle a la gente cómo es el tropel y a preguntar qué había pasado porque la gente estaba en ese estado de indignación. Pero el día que llegué a la Plaza de Bolívar pues me paro y veo lo de siempre, ¿sí? Créanme que el tropel inclusive para mí es bueno para la salud porque me descongestiona la nariz y la sinusitis unos días. El gas es buenísimo para esa vaina. Desde que me echen uno que es como medio omitivo pero el otro es buenísimo. Has hecho adictos los lacrimógenos entonces está curado la sinusitis. Ya estamos curados, claro, es parte del cartón de la Nacho. No, mentiras. Pero bueno, yo llego ahí y veo la vaina tan, 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 veo lo que está pasando y pues veo uno plasmada la realidad del país. O sea, es que el latente es, digamos que a veces una de las cosas que tiene el centro del país es que no conoce la realidad de su propio país. Para nosotros somos súper ajenos a la guerra, nosotros somos súper ajenos al delito organizado. En Bogotá somos súper súper ajenos a lo que significa vivir en un lugar donde no se puede pasar una frontera. Nosotros somos súper ajenos a lo que significa el desborde de la prostitución, el desborde de, bueno, el desborde de la baja de valores por la falta de seguridad alimenticia o de seguridad en lo que la gente puede ganar. Sí, es fácil decir desde Bogotá, pero esa placa cultivando coca, sí, papi, pero si no lograron vender la papa que estaba una hora y media de Boyacá, yo quiero que usted saque un plátano por allá de una selva en medio de San Vicente de Chucurí, solo en Santander. Imagínate, Guainía, norte de Santander, que es tierra de nadie, como los mismos militares lo han aceptado. Entonces, en ese momento había una realidad palpable. Por ejemplo, ese día estaba de papayazo pues el reflejo del poder ejecutivo por encima del poder legislativo diciéndole al pueblo venga, vamos a dialogar, vengan, oye, galán, venga, dialogamos, venga, Quintín Lame, venga, venga, Guadalupe Salcedo, venga, venga, dialogamos, sí, diciéndole lo mismo de siempre que es venga, dialogamos en un diálogo infructo que termina generando esa frustración, que es otra cosa que hay que entender dentro del conflicto y que a veces nos pasa mucho a los de las ciencias sociales como la sociología o la economía y es que no logramos entender al individuo, sus conflictos, sus emociones, su motivación, su por qué, es fácil salir a decir uy, salieron a quemar caíses, hoy tienen un líder, no, la gente está re enberracadísima con el policía, o sea, el que prendió ese caí tanto puede pertenecer a una banda organizada como puede ser el chino al que los tres chinos que cogieron quedían la cancha y les quitaron todo y casi los empelotan y los metieron al caí a que lavaran el caí con cloro y pues aprovechan el papayazo y en una sociedad que ha convalido tanto la violencia terminan usándola. Entonces creo que es entender eso y vuelvo y te digo desde el principio casi desde el primer semestre desde que no la mamertá sino las organizaciones estudiantiles vinculadas al movimiento tal me vinieron a echar el carreto y yo dije no, una de las cosas que tiene que cambiar es la forma de echarle el carreto porque si seguimos llegándole hacia la gente estamos espero pifiados ¿sí? Ahí es donde yo creo que tienes un mérito enorme porque en todos y cada uno de tus programas haces un énfasis en eso precisamente que todo esto de la política y este enconamiento y esta polarización hay que tomárselo con risa y hay que verlo con perspectiva cuando tú dices risa yo entiendo que lo que hay que hacer es verlo con perspectiva dejar de ver el árbol ver el bosque ahí se te sale el sociólogo aunque no lo digas más que el comediante inmediatamente la gente que escucha esos contenidos tiene que entender eso pero hay una cosa que a mí me llama la atención tú hablas con una velocidad increíble y sin embargo tienes la capacidad de ir metiendo esos contenidos subliminales pero me parece que son contenidos que van como para un público muy especial de gente joven no me parece que sea para gente mayor y me parece que es además para gente joven de izquierdas ¿me equivoco? no, no se equivoca para nada no se equivoca para nada porque hay algo que yo digo todo el tiempo y es que el espacio no tiene objetividad o sea yo no tengo objetividad soy un sujeto y soy totalmente lleno de subjetividad esa subjetividad hace que yo tenga un pensamiento y ese pensamiento es el que estoy plasmando en este espacio no se convence a nadie este es un espacio en el que yo expreso mi opinión digamos que esa es una premisa del espacio porque eso termina termina haciendo que el espacio sea realmente mi expresión y no termine siendo un discurso hipócrita que se acomoda todo lo que cae y va por la línea editorial que más convence en el momento pero no tienes también seguidores que vienen del uribismo que de pronto claro no, pero no tienes también gente que de pronto escuchando esos contenidos tuyos se pone a pensar y en un momento dado sí, claro cambian de la varilla pero mira yo insisto en una teoría es que digamos que tengo otras unas premisas básicas digamos si va a dirigir a un público joven ¿por qué? porque las redes son un nido de gente joven aquí hay más gente joven que gente adulta y la gente joven le dedica mucho más tiempo mi experiencia la mayor parte del tiempo ha sido trabajar con jóvenes digamos que mis espacios de cuentería y los espacios de comedia son espacios frecuentados por gente joven y por los millenials y por los que tenemos canas pero somos gente joven la velocidad con la que hablo va justamente dirigida a eso a que es para gente que esté despiertica y el ritmo y el ritmo hay que estar despierto hay que estar conectado e incluso el mismo ritmo obliga o te conectas o te vas y eso lo he aprendido digamos que también en el trabajo en la calle en el bus donde hay que conectar a la gente donde hay que mantenerlos donde tengo que tenerlos enganchados donde están conmigo donde se ríen conmigo van conmigo es una hora conmigo pam 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 paguen sus boletas si ya llegamos que ya esa es la costumbre ahora todo está elaborado o sea mañana mañana hago por primera vez la historia porque si lo pensé hoy de que de que esto no me mando gallo yo me levanto a las 4 de la mañana para sacar un programa a las 8 de la mañana desde las 4 de la mañana saco mi bueno mi línea van a ser estos 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 luego saco los hechos como tal porque necesito que la gente contextualice los hechos entonces saco los hechos luego sobre esos hechos saco el resto de hechos que suceden alrededor lo que se dice y empiezo a buscar los elementos que me van a permitir hacer humor con esto para terminar sacando las líneas tan 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 en las cuales me monto y sobre esas líneas me monto y empiezo a botar ese libreto el argumento y el libreto que tengo ahí y obvio lo que se vaya viniendo a la cabeza en el instante lo que la memoria tenga lo que la memoria haya retenido lo que retraiga lo que cree lo que pueda apuntar hacia donde pueda apuntar lo que vaya lo que repete y todo lo que pueda tener ahí está y están todos los juguetes don tales las pelucas las gafas es un ejercicio de teatro pobre basado en Grotowski entonces hay de todo si esto es un circo pero también es un lugar muy intelectual hay una fiesta ¿dónde está el cerdito? está la basura está ¿dónde está la nariz? está la nariz del payaso ¿dónde está la nariz del presidente? aquí está la nariz por favor un protagonista esencial aquí está tan 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 ahora tiene un banner que pasa porque como aquí no hay plata entonces toca con el banner que pasa cuando a él le pasa y estoy buscando por ahí una ballenita y la nariz de una rata para Carrasquilla una ballenita una ballenita tibia de aguas tibias y una ballenita tibia y hay que conseguirle también por donde la gente identifique a Petro para que cuando sea presidente también le demos palo porque aquí se le da palo a todo el mundo y la idea es bajarle ¿a ti no te daría muchísimo miedo tener una conversación con Petro? no, no, no para nada porque eso eso podría ser imagínate tú con la capacidad no, súper boom ¿tú has visto las entrevistas de Petro? sí, claro yo he visto a Petrosky y está 45 minutos 50 minutos contestando una pregunta sí, sí, claro no, es que también hay que saberlo cortar y además es que lo que pasa mire, aquí viene el elemento del humor o sea una cosa es que usted se le pare a Vicky Dávila y tal y otra cosa es que a usted le lleguen así bueno, doctor Petro compadre ¿y tú por qué fuiste que agarraste a la rata esa del Benedetti que tal ¡ay! recojamos a Benedetti que él fue ocho años y univista pero se convirtió no joda bienvenido Saulo de Tarso a la conversión va a escribir la primera carta a los tibios ok, marica y tal sí, eso empieza a desbaratarlo sí, cuando me digan no, pero es que él es un buen chico y yo uno le dice oye, ven acá no joda, marica pero allá hay unas tejas que compraron la vez pasaron unos coseños con 50 barras que le dieron que hice lo contrario no me digas eso gordo 27 esa vaina desarmada sabes que pensé ayer 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 entrevistaron ayer o antes de ayer entrevistaron los de Strato Medio a Benedetti a mi primo Fumedetti claro a mí me hubiera gustado que estuvieras tú para haberlo entrevistado porque ahí hubo dos preguntas que no se hicieron y que yo sé que las habrías hecho tú una pregunta tácita porque le dicen a uno que todos ellos son supuestos hay una sí que sí es tácita 1.149 falsos positivos durante su gobierno así de claro y sencillo y están verificados no la gente no hace la pregunta porque también hay o sea como le dijera aunque con muchos con ellos también hemos hablado de esa situación hay también un miedo a confrontarse y el miedo a la división y creo que a quien más le han achacado la división que existe en la facción que quiere enfrentar a esta tiranía narcotraficante llamado uribismo es a la izquierda entonces a todos nosotros como representantes de la izquierda nos toca andar con pinzas Daniel Samper puede salir y decir ay es que Petro es un chupamedia si se tiene que meter un volador por ejemplo bravo que lindo uno sale y dice no pero tú estás dividiendo estás polarizando estás no es que ese discurso de tú polarizas ha permitido que se acalle un poco la voz entonces cuando uno va a formular preguntas se autocensura además porque también se espera el apoyo de todo el mundo entonces como que hay cosas que no se tocan pero claro a fumé tiene que tenerlo yo lo tenía anoche políticamente en su recto con Julio Rodríguez que hacemos un programa a los dos Julio está en Miami este también es divertidísimo no sé si has visto la narcocracia deportiva ¿cómo se llama el canal? se llama ay como es que se llama se llama políticamente en su recto sí voy a verlo sí claro es una joyota es una joyota tiene la narcocracia deportiva que es un relato de pues del deporte nacional es robar y ser amigo de los narcos porque eso ya no es porque si intentas no hay paraíso sí exacto y ya no es algo raro o sea eso ya es paisaje ya oiga y usted se tomó unas fotos con dos narcos allá en Valle de Upar no estábamos en un evento social y entraron o sea parce usted tiene 300 guardaespaldas tiene cámaras de identificación biométrica y le entran dos manes buscados por la Interpol no me crea tan estúpido pero bueno ese es el país del sagrado corazón y ese es justamente el chiste y volvemos a lo mismo es quitarle la violencia a la política la política hace parte de nuestra realidad y es parte de la construcción de la sociedad no solamente la política nos construye como sociedad también depende de nuestras acciones como individuos y de nuestras acciones comunitarias que es algo que en Colombia no existe por ningún lado o sea escasamente algunas juntas de acción comunial funcionan y funcionan más como otro nido de ratas donde se autonombran ellos mismos y tratan de tumbarse los recursos que llegan para los barrios pero no existe esa conciencia comunal de venga somos una comunidad y vamos a salir todos adelante entonces estas otras construcciones son necesarias pero no es necesario que en esta construcción de debate social de la búsqueda del bien común nos tengamos que andar matando ni siquiera nos tenemos que andar odiando es más eso ni siquiera debería sacarnos úlceras y gastritis y es que si ve lo que dijeron de esos de la izquierda el centro de la derecha es que si me entiende y es un escozor y nos sentamos a arreglar el país y en realidad nos tomamos una cerveza mientras nos hierve por dentro del hecho que no tengamos el poder o no tengamos la razón no hermano esto es un circo y no solamente es un circo es algo normal es algo que hace parte de la construcción de una sociedad desde hace cientos de años hay un problema René y es que eso es transversal a la sociedad y es un problema cultural que coge todos los estratos culturales tú encuentras uribistas recalcitrantes de estrato 2 uribistas de estrato 12 pero el problema es que entre más educación tengas más sofisticados son tus argumentos pero el odio es el mismo el odio es el mismo de ese odio es una cosa que es muy compleja yo cuando veo el trabajo de resistencia y repito de pedagogía social de personas como tú me fijo muchísimo en eso y la parte más potente posiblemente de tu discurso sea ese veámonos como seres humanos uno a uno no identificamos en el otro un enemigo sin ni siquiera saber nada de esa persona esa me parece la base misma del pacifismo te tienes que saludar con todos si todos son tus amigos mira que eso lo descubrí en el humor como vuelvo y te digo Boyacá es un jardincito así de chiquito entonces me pasó para una campaña de gobernación llegué un día un viernes el viernes van todos a hacer política porque los alcaldes van a la ciudad a una reunión entonces todos los que son candidatos a la gobernación llegan llegué a la plaza de Bolívar en mediodía en la esquina estaba el verde que es amigo mío yo iba a pasar porque estaba en la politiquería yo iba a pasar de foco sí o sea sí sí ahorita me roba el saludito y el paisaje iba pasando y uno de los asesores me dijo venga no va a saludar y yo a changos entonces bueno esperé ahí a la saludada saludé me quedé hablando con el asesor y salió el hijo de Ciro Ramírez que es del partido conservador que es ultra Uribeis salió Ciro Ramírez Junior que es hoy en día congresista saludó a la persona que estaba conmigo porque se conocen obviamente la política mi doctor mi doctor carajo y a mí qué horren yo hola Cirito qué más bien entonces el verde me pregunta a mí usted por qué conoce a Ciro y yo pues mi trabajo a mí me han contratado en esa casa para trabajar sí accidentalmente vi a Ciro fui a celebrarle el cumpleaños a Ciro pero yo fui a hacer reír a la gente a contar un cuento de esos cuentos viejos a que el cucho se riera a que otro montón de cuchos se riera me pagaron mi dinero es más para mayores ironías de la vida los muchachos que estaban haciendo ese día de meseros eran miembros de la Juco de la universidad y no tenían ni idea a quién le estaban sirviendo yo terminé mi show cobré entré a la cocina que me dieran cosas y los chinos pues de meseros y entraron qué horren de qué más y trabajan ellos tan chévere y ustedes sí saben a quién le están sirviendo no, no pero pagan bien no lo vayan a envenenar sí terminé de hablar con estos dos y estaba el de cambio radical como a mitad de cuadra o sea ese me llamó ve y venga para acá se llama Osman Roa entonces llegué allá el hijo del tipo que estaba como candidato que hubo chino lo necesitamos para unas funciones listo hermano sí vale en tanto el negocio hecho usted sabe para cómo es mi trabajo yo solamente hago funciones terminé de hablar con ellos y en la esquina siguiente me encontré a los del polo claro como siempre los del polo venga nos va a regalar una funcióncita y todos son amigos porque somos vecinos somos ciudadanos somos amigos somos colombianos el hecho de que tengamos diferentes formas de ver la vaina pues implica que nos tengamos que matar y otra cosa que para mí es muy importante es los políticos no son dioses escasamente en este país ni siquiera llegan a ser líderes son los mequetrefe oportunistas que han caído ahí entonces el político es nuestro mejor payaso y lo y ni siquiera ni siquiera toca hacer el trabajo inventarse cosas tenemos a la cabal que por favor dios mío tenemos a macías que saca unas perlas divinas tenemos al gran walter mercado nuestro querido hasam que ya todo lo había visto en los gobiernos anteriores sí y es para reírse tenemos al presidente de la república que no hay día en que uno no se pueda reír uno ni siquiera necesita imitar la voz del man ni nada sino que todos en este país sabemos que ese man es un soquete entonces te consola un gesto ya sabemos que estamos hablando del presidente de la república o sea para quien diosarlos si son seres comunes Petro también sale con los apuntes que uno dice oye gordo ya bájate del planeta y digo buenas que si por favor aterrizas querida chica superpoderosa así me entiende sí Fajardo Fajardo es de ay marica o sea todos son sujetos de burla de mofes de risa y no me lo inventé yo se lo inventó la comedia porque para eso se la inventaron para eso hasta Alicia en el país de las maravillas es una burla clara al poder sí y lo mejor de la burla es que ni se dieron cuenta nosotros tuvimos un maestro muy grande de todo esto en Colombia que fue Jaime Garzón yo creo que me gustaría saber tu opinión del trabajo de la vida de Jaime Garzón yo tengo que decirlo así escuetamente yo me di cuenta que hacía falta Jaime haciendo el análisis real de la cuestión bueno están las dos caras porque Jaime no nos dijo tantas verdades con el humor como cuando se paró y dijo verdades tácitas en las universidades como cuando le preguntaron quién es Álvaro Uribe y lo dijo digamos que a calzón quitado y también hizo el uso de un discurso menos humorístico que el de los personajes y mucho más franco y sincero pero este ejercicio que yo hago empieza obviamente con un ejercicio de personajes ahí está Doña María Pacífica que todavía existe por aquí están las trenzas y su merced que Doña María Paz fue la primera que nos inventamos Doña María Paz ¡Olé! ¡Uy! Estas bestias del Congreso se dieron y es el Roy Barrera y el señor el Fumet y ese que sí que se la pasa volando de partido en partido y de idea en idea ¡Uy! Su merced esa fue la primera sí después me inventé al Brian que no lo he sacado pero es buenísimo el Brian el Brian claro Berrito dice que el Brian habla de la economía yo solo hablo de la economía porque yo hice mis cinco semestres en la salmarina y tal entonces tengo mi conocimiento básico y luego el cena mi perro siempre está con la vaina y empieza ese ejercicio de personajes y finalmente yo condenso todo esto y empiezo a contar todo esto y a decir todo esto por un estudiante de cuentería y comedia que se siente a escucharme mis opiniones sobre la realidad del país entonces él todos los días terminamos y también nos vamos a echar un tinto y si yo qué tal y bla 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 y nos reímos y seis siete más se sientan alrededor y él me dice un día parce usted por qué no hace eso en las redes en vivo y así empieza la vaina y así empiezo a montar uno uno a la semana luego me doy cuenta que tengo público al otro lado del mundo que se aguanta hasta las cuatro de la mañana o sea yo lo hacía a las ocho de la noche entonces me escribían René tengo los ojos me hizo madrugar por eso lo estás haciendo a las ocho de la mañana pues te lo agradezco muchísimo lo pasé al inicio sabes que somos ocho millones de colombianos en la diáspora ocho millones te lo agradezco en nombre de todos que se canse ese programa hasta ahora porque los destrato medio los desgraciados hacen el programa a las diez de la noche y a las cuatro de la mañana que toca levantarse no es posible justamente así así empecé a pasar un espacio entonces inicialmente lo hacía creo que era solamente el jueves en la noche y después dije no voy a hacer un espacio en la mañana y después dije no voy a acopar todos los días esas ratas del estrato medio salen todos los días en la noche entonces yo voy a acopar no es que voy a acopar el horario de la mañana además porque teníamos inicialmente nos chocábamos en horario entonces hablamos y busquemos una forma que sea yo me pasé a las ocho de la noche pero semana que está copiando todo lo que hacemos montó lo de la Duzán a las ocho de la noche y montó otras cosas yo dije no mi hueco va a ser en la mañana y en la mañana no solamente logro montó lo de la Duzán pero ahora ya puede montar lo que quiera porque Duzán se fue todo el mundo pero ya copamos el cerrado de la mañana y aquí estoy mucha conexión si te llaman de semana si te llaman de semana no difícilmente de la semana si te llama Gilinski desesperado por Dalí ¡Uy! ¡Gordo! ¡Uy! Gilinski tiene mis Gilinski sí sabe cómo estoy porque conoce todos mis saldos ¡Jajaja! ¿Sale? Tengo tus saldos en mi mano carajo ese crédito que pediste y fue y compró esta pendeja en diciembre es muy bobo hermano no yo creo que no yo creo que la batalla hay que darla hasta el final incluso si vienen los partidos políticos que ya han venido antes o sea que ya a nivel regional han coqueteado que ya han venido yo creo que no creo que es algo que he hablado con algunas personas muy cercanas a mí René Uri Vista es el que le hace la comunicación a la Colombia Humana sí sí porque por acá nunca aparecen los manes sí ese es definitivo por acá nunca aparecen bueno volvemos a lo mismo uno no sabe quién maneja eso y cómo lo manejan sí me entiende pero por ejemplo Armando Benetti salió y le dio entrevista a todo el mundo le dio entrevista a Trato Medio le dio entrevista a todo el mundo a nosotros nos dio entrevista anoche estaba penadísimo porque no apareció es más si yo le pidieron entrevista de tú a tú estoy seguro que la da pero es un problema por ejemplo Gustavo Olívar es inalcanzable Petro es una estrella pero eso sí a las 24 horas está donde Vicky yo creo que si hay hay un no sé si hay algo individual o hay algo de alguna persona o es alguna cosa así pero hay un desaprovechamiento del movimiento que se está creando y crea un concepto de de que de que de que de que de que no hay un de que no hay una construcción de un movimiento realmente social sino que sigue siendo la construcción desde un movimiento político y con un caudillo al frente exacto a mí me parece que son ciegos en el sentido de no ver que pueden construir un movimiento social pero lo que quieren hacer es fortalecerse a sí mismos hay como un egoísmo como la envidia esa de que nos toquen esta joya cuando la joya no le pertenece a ellos la joya se llama movimiento social y la estamos construyendo entre todos entonces a mí sí me parece que ahí sí hay una ceguera porque por ejemplo cuando dijeron la idea del tercer canal yo creí que era que iban a llamar a todo el mundo para que aportáramos algo y no el tercer canal terminó siendo la idea de una persona en la que sale una persona y básicamente el presupuesto se va en una persona o en dos o tres personas yo con todo el respeto pienso que la pedagogía social que pueda hacer un tercer canal por ejemplo es bastante limitada porque se le está hablando a su propio gueto se le está hablando a la propia gente de izquierda al que le quiera oír y además de esa forma reiterativa y con un solo presentador que además tiene un sesgo político clarísimo y unos antecedentes una serie de cosas que limitan muchísimo el crecimiento de un canal que tendría que tener por todas partes por todas partes que lo permeara ¿no? sí, lógico debía ser una expresión multitudinaria de ese movimiento ciudadano que se pretende construir contra el fascismo y no, termina siendo la expresión de un partido pero sin embargo sí hay que tener en cuenta que este movimiento camina solo o sea y esto también le da independencia en el momento en el que tengan el gobierno porque nosotros no nos podemos volver unos lambones es simple y llanamente porque llegó el que a nosotros nos gusta o sea no podemos cerrar los ojos y decir no, los mandes no están haciendo nada y se están robando todo y se van a perpetuar en el poder pero chévere no es que era Petro jamás eso no puede pasar digamos que esa barrera sí hay que lograr tenerla sin dejar de expresar nuestras propias ideas no dejar de ser críticos ante lo que sucede y entender cómo esa construcción social se tiene que ir dando y se debe dar entonces digamos que eso sí nos ha permitido crecer y hay una cosa que yo he aprendido y que aprendí digamos con construir por ejemplo espacios culturales en Colombia y es que quien construye el espacio no es uno es la gente la gente es el dinamizador número uno de estos espacios o sea aquí esos manes no se pueden asomar pero tampoco hacen falta ¿sí? porque la misma gente es la que ha dinamizado los espacios creo que lo que exige la gente más que ay que estén entrevistando a Petro a Benedetti es que logremos generar espacios por ahora por lo menos de opinión muy válidos y que plasmen la opinión de las personas y que finalmente logre existir no solamente estos espacios de opinión sino que también hay espacios de investigación hoy existe solo uno que es la vorágine y es que haya como financiar porque es que la investigación si requiere plata o sea sentarse aquí echar un carrete y decir yo pienso tal cosa pues no necesita trabajo de campo pero decir bueno vamos a ir a averiguarnos ahora si como fue que fue la masacre del aro y si álvaro estuvo o no estuvo pues requiere muchísimo dinero si vamos a averiguarnos pero hay otro nivel interno se te olvida un nivel se te olvida un nivel el nivel del análisis geopolítico geoestratégico si claro el nivel que desde el punto de vista académico pero comprensible se debe hacer porque yo veo un problema bastante grave en los contenidos que se presentan normalmente de izquierda en youtube por ejemplo respecto a colombia y es que vamos siempre una o dos jugadas por detrás estamos hablando de la última masacre del último escándalo de corrupción nunca se están planeando estrategias para hacer una unión de partidos antineoliberales por ejemplo porque aquí lo que hay que disfrazar es el monstruo neoliberal ¿quiere desnudar a un tibio? mostremos ¿para qué intereses empresariales ha servido esa persona? mostremos lo que es el neoliberalismo enseñémosle a la juventud el peligro de esa filosofía que se basa en que todo se convierte en una mercancía y que en base al crecimiento de los multimillonarios algo nos caerá esa falsedad es la que tiene en crisis a Latinoamérica y hay gente que ya se la ha sacudido ¿qué pasa con Colombia? ¿por qué no hemos reaccionado todavía? yo creo que aquí lo que hace falta es justamente que al discurso se le meta academia y ahí si hay un problema y ahí yo también tuve mi enfrentamiento inclusive con los mismos medios por ejemplo a Levi le reclamé a Lali le reclamé si es pasionalísimo pero y la academia si y la realidad y las soluciones basadas en el análisis científico de la situación no es el análisis pasional que aquí no podemos salir a repartir vamos a repartir de todo no momento si vamos a crecer ¿cómo vamos a crecer? ¿de dónde vamos a generar? ¿cómo vamos a generar? no hablemos solamente ay es que no son tibios es que a veces ni siquiera hay que hablar de juzgar a otro sino nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿si me entiende? o sea a mí no me sirve para nada decir es que no hay que bajar no se voy a dar vallana no a mí me sirve hablar de bueno ¿qué vamos a hacer con Nuki? ¿qué vamos a hacer con Apartado? ¿qué vamos a hacer con Riosucio? ¿qué vamos a hacer con el Chocó? esas son en realidad las cosas a las que debería estar guiada la vaina o sea ¿para dónde vamos? pero antes de eso hay que pensar en ganar unas elecciones la gente piensa que las elecciones es solamente elegir a un presidente y si un presidente no cuenta con el poder suficiente en el Congreso o en el Senado no puede llevar a un país entonces aunque Petro ganara la presidencia si no hay una mayoría importantísima en Congreso y Senado no se va a poder gobernar y no se va a poder hacer ¿por qué? porque la gente coge el tarjetón su análisis político llega hasta que este me cae bien o este me regaló la teja o este es el que quiero que gane y ya está por ese voto pero en el momento de escoger Congreso y Senado la gente va marcando sin darse cuenta a lo loco mira que para mí es más importante me parecería un hito histórico y empezaría a generar mayor democracia que el Congreso cambie o sea nos agarramos por el caudillo aquí vimos agarrados de las mechas hemos cogido hasta el pelo de Daniel Samper que no tiene yo creo que le debe estar doliendo sus partes más íntimas porque le buscan de dónde jalarlo y ese es el debate cuando el debate en realidad pasa más allá de simplemente sino tener el poder creo que un presidente bloqueado no sino que tenga un Congreso que en realidad le dé contrapeso a su poder generaría una dinámica democrática muy útil para el país porque hay que tener en cuenta muy claro sobre todo que la democracia implica la existencia de todos nosotros y yo lo he dicho muchas veces nosotros no podemos esperar que subamos al poder y bueno donde es que vamos a montar los gulabs para matar a los 10 millones de muertos que votaron la vez pasada por esa gente escojan tolemaida o ipiales escojan escojan de los vamos a mandar por al guayni al bichar para que chupen lo mismo que los guerrillos camina a ver si me entiendes porque muchos tienen esa visión de país sí sí es que el centro de la verdad absoluta uy hermano y donde va a meter a toda esa otra plaga usted que va a hacer con toda esa gente eso no es democracia democracia es hacer lo que todos dicen lo que todos promulgan hasta Joe Biden lo dijo y es tratar de gobernar con todos y para todos y entender que existimos todos y sobre todo entender una vaina muy clara y es que vaya la carajo el debate es algo humano es algo es algo inherente al ser humano vamos a durar en esto toda la vida no vamos a ser ni tú ni yo hoy en día en pleno siglo XXI quienes por fin solucionemos todos los debates que tiene la humanidad nos pongamos de acuerdo claramente para donde vamos todos acabemos de una vez por todas con las religiones las ideologías y toda esa vaina tengamos un solo norte todos junticos como hermanos sin importar el color de raza y de piel y lo haremos tú y yo no yo creo que creo que a eso hay que bajarle hay que entender nuestro papel predominante y hay que salir a jugarla y la jugada es electoral y la jugada es en todos los ámbitos electorales a mí me da risa como aquí hay que seducir a 800 mil votos y es un problema 800 mil porque fueron los que votaron en blanco porque yo no sé qué como aquí a un lado hay 4 millones y al otro lado hay 4 millones y es una pelea entre los que tienen 4 y 4 millones porque hay que conseguir para los 10 y hay 20 millones de colombianos que jamás han depositado un berraco voto si me entiende que al Mali le harían un gran favor y una gran responsabilidad al país y que son mucho más fáciles de convencer que cualquier fanático porque por lo menos están ahí esperando a ver si alguien por fin les dice ole lo suyo cuenta tú también cuentas e inclusive se lo dice de una manera positiva porque nuestro discurso político es negativo si usted no vota usted no tiene un carajo está dejando unir a este país en vez de decirle oye ven tú cuentas no te has dado cuenta de eso y estamos fregados ¿por qué no cuentas? ¿por qué no? vas y haces el ejercicio por lo menos de ir a votar a mí se me hace que lo que aquí falta es un compromiso real de los líderes del país mire cuando uno le reclama a Robledo y a Fajardo su posición la gente le dice a uno es que son 800 mil votos y no hubiera alcanzado pero uno ve los fenómenos sociales si un día toda esta manada de majaderos que hoy viven peleándose por izquierda y centro se sientan juntos y dicen va a su mierda vamos a hacer unas primarias y el que sale es todos sabemos quién va a ser en unas primarias todos lo tenemos claro es más ni para qué nos vamos a gastar esa plática pero gastémonosla hagamos unas berracas primarias como si fuéramos un solo partido y en vez de salir después a decir ah bueno ganó ay no veamos suerte decimos no no la vamos a jugar toda es hora del país el día que el país vea que estos que se vienen agarrando porque una de las principales es porque la mayoría de los colombianos no participan en política y salga a la calle y pregúntelos por qué no que la gente se va agarrando eso ay eso es una agarradera y todo el tiempo yo no me meto en eso ay la gente se va agarrando el día que se den cuenta que estamos todos por un solo interés por un solo lado por encima de las diferencias le aseguro que les alcanzamos a coronar unos tres votos de más tres millones de votos de más más los dos millones que se va a tumbar la registraduría nacional civil más los otros mil quinientos que van a votar levantados de las tumbas en el video de Michael Jackson sí y pero logramos hacerlo en democracia aquí lo que hace falta y créame que lo que pegaría más duro por encima de cualquier discurso es que nos paremos en un discurso de unidad de unión por un solo interés un día los narcos nos tenían contra la pared jodidos avasallados fregados la gente no salía a la calle llevados de la inmunda y unos estudiantes en la universidad del rosario para que no se eche flores la nacional les dio por decir ala por qué no convocamos una papeleta por qué no convocamos una constitución hermano por qué no convocamos una séptima papeleta por qué no movemos a la gente no queremos nada queremos nuevas bases para construir un país más democrático recordarán que la papeleta ni siquiera salió dentro de las papeletas que le entregaban a la gente sino que la gente tuvo que ir a buscarla en el periódico que era donde estaba viniendo la séptima papeleta para ir a depositarla y a la gente le importó un carajo ir a comprar el periódico felicitaciones al espectador que se hizo las lucas para ir y traer su papeleta y eran rojos y azules y algunos otros ahí de la UP y de la gentecita escondida de la izquierda colombiana que se podía asomar depositando su voto tan comprado no comprado pero todos íbamos por un solo interés hagamos una constitución probemos un país diferente miremos a ver qué podemos hacer con estos narcos ese movimiento social es el mismo movimiento social que podrían crear mire si a la calle salen millones si hace un año se armó se me dan temía recolera en Bogotá porque la gente estaba indignada sin necesidad de cabezas visibles en ello escasamente por ahí Petro y Aida que asoman su cabeza izquierda si el centro si cabezas tan valiosas como Fajardo porque no hay que quitarle su valor Robledo el viejito Saurio y tal pero vale lo que pesa en petróleo textual Claudia Angélica hay muchísima gente con la que uno tiene diferencias garrafales pero que tiene algo claro estos manes no más Dios mío no más o sea no más baños de sangre no más narcos ahí metidos ese es en realidad el movimiento que se debe crear en Colombia y ese sería un movimiento asallador y ese sería el movimiento que enamore yo creo que les falta pantalones para asumir el momento histórico en el que están y entonces estamos viendo que no dieron la batalla que dieron nuestros porque Colombia lo ha vivido toda la vida o sea un día Santander y Bolívar se unieron y sacamos a los españoles y apenas acabamos a los españoles bueno vamos a pelarnos a Bolívar si ese nano en eco y se la pasa comiéndose a nuestras mujeres y tal y nos quedamos en esa discusión bizarra y pendeja pero cuando tenemos un solo objetivo somos unos berracos creo que si nuestros líderes son capaces de tener los pantalones para asumir el momento histórico que han tenido muchas veces y decir si vamos por un solo objetivo seríamos capaces de construir un país diferente y hay que sacrificar propuestas programáticas tanto de un lado como del otro o sea puede uno estar muy convencido de todo lo que dice Petro que efectivamente si nuestro maestro Petrinsky tiene muchísima razón pero hay que hacer sacrificios para empezar a crear esa otra democracia o sea agarrémonos cuando el congreso sea todo nuestro ese sería muy chévere que el uribismo quede allá y bueno entonces por quien van a votar nosotros vamos a votar en blanco bueno mejor no salimos ustedes se quedaron ahí somos 10 ya ni para que nos quedamos tiene más representación Regina 11 ese sería un bloqueo y generaría una dinámica democrática entre demócratas entre personas abiertas al debate a la discusión a la construcción de una sociedad entre todos porque créanmelo mientras sigamos creyendo que el que tiene que ganar es el nuestro por encima de todo pues esto es totalitarismo póngale el color o el lugar que le pongan o sí o la izquierda derecha centro arriba abajo norte sur si queremos que lo nuestro sea lo que impere por encima de todo será totalitarismo y la única manera de llegar a la imposición totalitaria de una idea pues es el fascismo y pues no hay mayor diferencia terminarán financiados por los narcos como ya pasó sí Reena Jiménez si algún día tenemos una Colombia mejor va a ser por personas como tú te agradezco muchísimo tu generosidad no solamente intelectual sino física de cada día tu resiliencia y sobre todo esa dosis de humor y de esperanza que nos das muchísimas gracias hermano gracias Pablo muchas gracias muchas gracias se hace lo que se puede con lo que se tiene aquí humildemente hasta siempre hasta siempre gracias 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 por ver el video.